Soy un poco de café, soy ser marido, soy lo que hablo de Dios, soy frescadesa, soy cumbia, la pelea, el paisaje y el campo, soy el que se muerda, el sacanteriano, soy el que lo cantó de nuestras vidas, el que lo canta por Dios, es mi salida, y yo soy el soy por un soy pasillo, soy burlado en mi destino, yo soy el hogar la mía, yo soy guardia, soy muy chiquita en las olas, yo soy la tierra paisa, soy el hielo, soy orgullosamente colombiano. Yo soy, yo soy, y yo soy, soy boronial, creón, soy maravilloso, soy la fecha del moririo, soy desierto, soy espera de son, soy vallenato, yo soy boracencia, soy mulato, yo soy esta batalla, yo soy un valle, donde nos olvidó ningún detalle. Soy capitán de veredas, soy un amor de piedras, mi poder de figuras de galeras. Yo soy un ordenamiento, soy mojila, soy un vital que descan a las horas. Yo soy la tierra paisa, soy el piano, soy orgullosamente colombiano. Soy orgullosamente colombiano, soy orgullosamente colombiano.